Ancheta que la pone hacia adelante, pelea sobre el sector derecho, el equipo de Albion la saca violentamente Peñarol. La va a recibir en la mitad de la cancha el Canario, la tiran larga ahora intermedio de Musto. Va a bajar por izquierda Olivera, Olivera jugando para Gargano. Pelea Gargano, la pone atrás para el Canario. El U de Álvarez Martínez, atención porque ataca Peñarol para hasta el fondo de la cancha, viene al centro, ¡remate! ¡Gol! ¡Cepelini! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Peñarol! ¡Cepelini! ¡Cepelini! ¡Pablo Cepelini! ¡Semejante remate, semejante disparo de afuera del área! ¡Un zapatazo del número 8 para colgarle al ángulo para que delire la hinchada de Peñarol! ¡Y para que el carribonero, bien tempranito aquí en el Centenario, esté ganando! ¡Desbordó por derecha Aguirre Garay! ¡La puso atrás! ¡Se llenó el pie Cepelini! ¡Y gana Peñarol 1-0 en el Centenario! ¡Rinata Nicolás Barrito! ¡Qué hermoso gol de Cepelini! ¿No lo buscó la semana pasada? ¡No lo encontró! Y esta dupla, el Vasco Cepelini, bueno, dio un gran gol, un gran zarpazo y ahora Peñarol gana 1-0. Una joyita de Peñarol, desborde de Matías Aguirre Garay que desbordó a Matías Goyeni. El lateral izquierdo de Albion no pudo con el carbonero. El centro atrás de la muerte, la agarra Cepelini, la clavan, el ángulo superior izquierdo. Un golazo Peñarol se pone 1-0 temprano en el partido. ¡Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.v y la gran cadena de 10 horas en el interior del país! Estamos ya sobre los 46 minutos de este primer tiempo. Va a ser el tiro libre y se va a terminar seguramente la primera parte. Va a llegar el envío sobre el sector derecho. Va a buscar a Albion en el empate. Atención porque va el equipo de Cano en búsqueda de llegar al gol del empate en el cierre de este primer tiempo en el Centenario. Está para darle a la pelota a Ángelo Rodríguez. Suben los zagueros dentro del área. Va Pizorno, va Ibanez por el golpe de cabeza. Se defiende Peñarol. Atención porque va a llegar el envío de Rodríguez. Pelota al área. Golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Cayorda! ¡Gol! 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 De Albion, Cayorda. ¡Cayorda, Cayorda, Cayorda! Al peto, Cayorda. Dentro del área con un golpe de cabeza. Contra el palo derecho lo dejó estático. Al guardabeta, Dawson y Albion. Albion causa estupor en el Centenario. Sacude la noche de Montevideo. Lo empata. El equipo pionero aquí en el Centenario. Cabezazo de Cayorda. Centro de Rodríguez. Y Albion. Albion le está empatando a Peñarol. Relata, Nicolás Barrito. Notable centro de Angelo Rodríguez con la 7 de derecha. Se la puso en la cabeza al peto Cayorda. Lo perdió ahí Álvarez Martínez en el centro. Cabezazo, gol. Encuentra, la verdad, oro. Oro. Una mina de oro ese gol que mete Albion en la hora. Primer gol de Maximiliano Cayorda en Albion. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideo.com.au y la gran cadena de emisoras en el interior del país.